Hermano Puertas, ¿por qué en la Iglesia Luz del Mundo las mujeres usan falda? Fue lo que ordenó el Señor en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, la Biblia dice No vestirá el hombre traje de mujer, ni la mujer traje de hombre. En mi Cristo sí que lo puede hacer, ninguna religión puede...